Gracias por ver el video. Taiwan has always been an island of gourmet diversity. Now, in an effort to fuse local tradition with novel foreign influences, the dining experience along with delicious food is surprisingly ever evolving to its highest level. Not only the dining experience, but for an elegant dining memory, renovated historical buildings have been making a renaissance. The house is for the old house. This house is in the military. The history of the old house is in the United States. The history of the old house needs to be continued. There are many things we can fix and then we can fix it. After that, after the fact we have been doing that, La comida de los restaurantes es muy buena. La mejor es la calidad de la comida y la sensación es muy buena. Si es un tránsito tradicional o una nueva creación de la comida, mantener la calidad de la fresca es la ley de la ley. La especialidad es que hay que ser fresca, y que hay que ser mejor de la comida, y que hay que ser mejor de la comida. lo que me gusta es de la parte de la cocina, de la cedera de la cedera, y de la carne de la comida, y los ingredientes de los primeros años, también me gusta mucho de la gente de la comienza. Y también, en el momento de la comienzada, hemos tenido la la comienza de la comienza. Aside from the importance of originality, the dining atmosphere and quest for culinary excellence is essential. In your pursuit of dining delights, along the way you will find all over Taiwan's map pleasant surprises just waiting for you.